El 22 de mayo de 2008 falleció el maestro Julio Bayugarte, un importante representante de la pintura nicaragüense, famoso entre otras obras por sus pinturas de fritangueras, paisajes de lagos y volcanes y naturaleza muerta. El grupo Imanti ha organizado una exposición colectiva en homenaje a Vallejo que comenzó ayer jueves, pero que estará abierta hasta el 20 de junio en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío. Y para conversar sobre este homenaje, hoy nos acompañan en el estudio los pintores Javier Sánchez y Mario Adolfo García. Muchas gracias por acompañarnos. Javier, ¿en qué consiste este homenaje, esta exposición que le hacen ustedes al maestro Vallejo? Bueno, es ya una tradición que hemos venido implementando dentro de una variedad de propósitos, de apoyar y fomentar nuevos valores culturales ha sido uno. Y también tuvimos una exposición en el Teatro Rubén Darío en esa dirección. Pero se nos ha hecho casi una constante, porque inició con el fallecimiento de nuestro compañero, del grupo Imanti, era secretario de organización, don Carlos Montenegro. Entonces, al fallecer don Carlos, casi inmediatamente nosotros hicimos una exposición y se la dedicamos a su memoria. Y luego las cosas han venido así de una manera espontánea. Don Genaro Lugo fue un gran pintor, pero aparte fue un amigo personal mío y le teníamos mucho cariño y mucho aprecio, fue por su trabajo, por su personalidad, etc. Le dedicamos la segunda exposición y nos dimos cuenta de que realmente existe esa necesidad de que los artistas no pasen al olvido, de que las nuevas generaciones de estudiantes, universitarios, etc., público en general, tengan esa facilidad de ir a una exhibición y ver la obra de estos artistas. En un país donde además las artes plásticas han tenido o tienen todavía una gran historia. O sea que las artes plásticas en Nicaragua, la literatura, la misma música, o sea, tienen una trascendencia, un interés grande, pero al mismo tiempo adolece también de cierta falta de interés investigativo. O sea, los artistas no dejan de haber pasado al olvido un poco. Y nosotros tratamos de buscar una forma de dar un rescate a estos valores y bienes culturales de Nicaragua. Mario, ¿cuál diría usted que es el legado del trabajo, del arte del maestro Vallejo? Bueno, el legado es el rescate que él hace a la gente obrera, la, como usted mencionó al comienzo, la fritanguera, las nuevas generaciones que él vino marcando como una especie, un semillero. ¿Ve? Bueno, este, pero para ser más exacto, ¿verdad? Para ser más exacto, este, nosotros nos reunimos, ¿verdad? Para recordar al maestro y pintor Julio Vallejo, ¿verdad? Que él nos deja un sello en cada una de sus pinturas. Muchos lo recuerdan como el pintor de las gorditas luminosas y otros lo recuerdan como un maestro que impuso sus conocimientos en el color, el dibujo y otras áreas del arte. Julio Vallejo nace el 7 de diciembre de mil, perdón, el 7 de 1942, perdón, me equivoqué, y él fallece el 22 de mayo del 2008. ¿Cuántas obras había son las que participan en este homenaje y cómo se hizo la selección? Bueno, nosotros enviamos cerca de 80 obras, considerando que el salón de los cristales es bastante grande. Y habían cuatro obras también del maestro Julio Vallejo, pues. Pero a la hora del montaje, vieron, pues, que había demasiada obra. Entonces, hubo necesariamente que hacer, digamos, una selección de acuerdo al colorido de la obra, de acuerdo a diferentes parámetros, pues, que se tomaron en cuenta. Para que, habiendo suficiente material, la exposición fuera muy bien montada, pues, muy bien seleccionada la obra. Y quedó realmente impresionante, lindísima quedó la exposición. Sé la opinión, pues, generalizada de los visitantes del día de ayer a la inauguración. Pero, por supuesto que también yo aprovecho para los que no han tenido la oportunidad de visitar la exposición, que vayan a verla. Que estará abierta hasta el día 20 de junio. Hasta el día 20 de junio estará abierta. Y invitación también a los estudiantes. Yo creo que es muy importante que vayan universitarios, personas que están interesadas en... Porque la formación artística y la cultura es parte integral de la formación de la persona. Independientemente de la carrera que estudien o lo que sea. Pero yo creo que es una buena oportunidad. Mario, ¿usted cree que en Nicaragua hay suficiente interés del público para participar en este tipo de exposiciones? ¿Se sienten atraídos los nicaragüenses, el público en general, en las artes plásticas en Nicaragua? Yo creo que sí. Me parece que sí. Incluso los padres de familia están muy interesados en que sus niños vayan dominando las artes desde muy pequeños. Para que vayan teniendo esa cultura. Javier, ¿quiénes participan en este homenaje al maestro Vallejo? Bueno, el grupo Inmanti, que está compuesto en estos momentos de siete miembros. Porque incluso tenemos un pintor español excelente. Que es uno de los diez mejores pintores españoles contemporáneos en este momento. Pero que no está participando con nosotros en este momento. Porque no nos ha enviado una obra que la vamos a recibir de España. Pero seis miembros del grupo Inmanti estamos participando. La única mujer que tenemos en el grupo, Nuncia Valenti, Pedro Varga, Constantino Hernández, Mario Adolfo García, Winston Miranda y su servidor Javier Sánchez. También tenemos un invitado especial. Un invitado, un artista invitado. Porque es Julio Martínez Castillo. Un hermano nuestro, excelente pintor y dibujante también. Entonces tiene una obra muy linda que también está presentándose. Son cuatro obras también del maestro que forman parte de la exposición. Forman parte de la exposición cuatro obras del maestro Julio Vallejo que fueron facilitadas por coleccionistas privados que nos las prestaron amablemente. El resto de obras también están a la venta. Es decir, las personas que lleguen a la exposición y estén interesadas en adquirirlas pueden comprarlas. Claro, exceptuando las obras del maestro Julio Vallejo, las demás obras que están expuestas pueden ser, están a la venta también. ¿Hay mercado en Nicaragua para el arte? Bueno, no tanto como en otros países, definitivamente. O sea, nosotros en estos momentos estamos gestionando la personería jurídica como grupo Inmanti. Y nuestras proyecciones son exponer también en el exterior. Bueno, tenemos todo ese propósito. Entonces la invitación está hecha para todos los televidentes que estén interesados en participar en el Teatro Nacional hasta el 20 de junio. Hasta el 20 de junio. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos bien en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.